Hola, soy Marta Ruiz, yo estudié en ESIC, la carrera de Marketing y Gestión Comercial y hoy día soy CEO de la Fundación Verón. Fundación Verón es una organización social, una ONG, que tiene proyectos en Honduras. En especial nos dedicamos a proyectos educativos de inserción laboral y de emprendimiento, además de hacer proyectos de ayuda humanitaria y de mejoras de infraestructura. Nuestro valor diferencial es que somos 100% digitales, 100% voluntariado y 100% transparentes. Somos una organización que trabajamos como si fuéramos una startup y entonces así es como podemos hacer que realmente la mayor parte, ahora mismo el 98-99% de las donaciones que entran en Fundación Verón van directamente a los proyectos, sin tener grandes costes en este caso. La posición en la que te levantas tú cada día y en la que enfrentas el día a la hora de trabajar y llevar adelante los proyectos. Bueno, otra de las cosas que es importante es no empezar a hacer la cosa perfecta, el cojoplan mágico que va a hacer la solución idílica al problema que quieres solucionar, sino empezar poco a poco y aprender de, en nuestro caso de nuestros beneficiarios, pero aprender de los clientes. Es súper importante que la comunicación sea muy buena, muy accurate y que realmente se sepas que la otra persona ha entendido lo que tú necesitas. Cuando estaba aquí estudiando marketing y gestión comercial decidí un verano irme a Nigeria de voluntaria y me di cuenta que realmente era lo que más me gustaba. Luego también comprendí que podía aplicar lo que había estudiado de marketing y gestión comercial al ámbito social que era realmente lo que me apasionaba. Pero sí que me parece muy importante que para los jóvenes de hoy y los líderes de hoy tenemos que crear líderes buenos y con este tipo de mentalidad y que en todas las organizaciones, sea de bien social, sea una organización privada, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, necesitamos profesionales del mismo tipo, de comunicación, de marketing, igual que necesitas a un administrador o a un contable. Muchas gracias por ver el video. Ya lets! �